15 minutos en un auto de mi casa con una maleta una caja con la bici y ahora el bus hacia santiago y después a curicó espera pero un viaje de aproximadamente creo que total serían como de hora y media así que bien 5 horas de viaje desde mi casa hasta curicó ahora a esperar a Samoa que venía llegando y rumbo a Pucón en un rato pero mi caja está acá esto le puse para ponerla en el brazo acá mi maleta de bici y solo queda esperar voy para allá hola mi nombre es Pan Zamorano y este es el primer malet de este viaje a Pucón gracias es hora de armar la bici estamos en la poza de Villarica o sea de Pucón perdón en el lago Villarica y estamos haciendo la hora para esperar un repuesto de tu cámara pasé a buscar el gimbal para la GoPro a una tienda digital y ahora ya estamos listos para ver a Bariloche andar en bici por fin y a comer y bueno cruzamos la frontera ahora somos argentinos viste bueno nos pararon los carabineros hace un ratito y me preguntaron que era esto y les dije si querían charque y me dijeron que no 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 tampoco eso quiere ser un modo no 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 sí claro que hacemos argentinos buen viaje chicos gracias gracias hasta luego Quiero comer algo así, sentarme a comer, o sea, ojalá comer parado Yo comí mucho, chavé, es que, weón Vamos, weón, de crochet ¿A cuál vamos a elegir? Creo que a este que me miró Muy tierno Tenía una sensación lleno de hambre Llegué acá y me di cuenta que era hambre Son las once y media Llegamos a Cerro Catedral Hace muchísimo frío y tengo un sueño enorme Samoa también tiene muchos sueños De hecho, tuvo que parar a echarse agua en la cara porque ya no daba más Oh Oh, oh, creo que es muy tarde Las ocho quince De la mañana Buenas días, buenos días chicos Sumando ya los bloopers ¿Qué pasa, Cepi? Vamos a ver qué pasa Posiblemente cuando dos mil de vacaciones con el lugar Vamos a Coyhaique ¿Qué pasa, Cepi? Ah, muy bien ¿Qué pasa, Cepi? Pasaba por acá ¡Qué perfecto! ¡Vamos! ¡Samoá! Que les vaya bonito, sí, ¿eh? Disfruta mil siades ¡Garra, tira, tira! ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? ¿Puedo volver o no? Sí A ver Ya, 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 ya! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Vamos, nos vamos exprimiéndolo ¡Vamos! ¡Chao! ¡Fuente! Qué difícil trabajar con los dedos fríos ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Lo más rápido! ¡Él a ti! ¡Él a ti! Si te dijera Samoa que siento los dedos de las manos estaría, bro mintiendo Son las 8 de la mañana hace mucho frío ayer en la noche parece que hizo muchísimo frío porque el pasto amaneció escarchadísimo escarchado y... hay escarcha acá ¡Oh! 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 Estamos saliendo de la... de la provincia de Río Negro ahora... Chubut Chubut Chubrut Chubrut ¡Oh! 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 Estamos os comiendo... ...multí esta... Revisión de equipaje... Para cruzar a Chile... y 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 pero por qué que suba la maleta el chileno que baje la maleta el chileno ahora que la baje que la suba a la vez ya nos revisaron el equipaje a los guardias parece que les gusta el deporte y la foto nos preguntaron un par de cosas y así y así van los viajes de carretera en el paso en el paso se llama así paso río grande no paso se llama dice Samoa que tal Samoa? bien y tu? bien bien que se siente estar acá? contento de ver como como de nuevo esta ciudad loca ciudad Patagonia Cycles se te costó hacer el circo? está a punto de curiosarse si extraño igual una palanquea tiene que ser puta yo pienso que si si y te queda la cadena no? si 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 como para cerrar un elabón? si 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 se queste es yo y me voy es